Wow, estoy moviendo la habitación. Mire que ahí dejaron la ventana abierta. Lo verdadero no entiendo cómo pueden poner ahí orejas en la ventana si nadie lo va a robar. Cuántas casas feas que tienen. Es una casa de ladrillos toda chota. Y encima, fíjate, ladrillo hueco y ladrillo común. Pues parece que cuando lo construyeron se acabaron ladrillos y pusieron cualquier cosa. Imagínate el color que tiene cada ladrillo. Uno tiene más negro y otro más colorado. Fíjate que habrá sido hace poco. Pero mira, enfocada. Esta fue la cámara de la tortura. Él usó esa cinta de, ¿cómo es? De cassette, para ahorcar a los salinantes. La cuesta, ahí dejaron una prueba del grito. Después usaban esa vara para colgar ganchos y torturar a Nahuel. Por ejemplo, ahí está un cuadro, es un cuadro de madera. Ahí es donde ponían, eh, sobre una, sobre un papel, o en cuatro maderas, cada gallo. Con así, con, o cada ganzúa, con mucho filo, para sacarle las tripas de familia. Miren, miren, ahí está un mierda de perro, eh. Esta fue la última mierda de perro que me ha muerto. ¿Ese perro chota? Esto podría estar pintado de azul. No sé qué no lo ha significado. Si se lo robó en otra casa. Para construir esta casa. Ah, mira eso. Una manguera. Que iba desde, de, de, una parte del, la, no sé, lo puso. Y va a hacer baño. Debe ser que usaba como, para que llegue el, el inodoro. Que el agua, que viene abajo. Debe estar el inodoro todo. Ahí anda una mosca. O mosquito, no sé qué. A la boca de la mierda, no creo que es. Encima, no se llevaron el inodoro. O sea, debe ser que cagan en un pocito o algo. O debe ser que de sobra. Y es que la parrisa, mira. Mira. Todavía había madera, eh. O sea, podría haber provocado un gran incendio. Porque si sale carbón, cuando se levanta allá. Se levanta allá y se queda todo. Encima hay un clavo, lo andás a ver que colgaba. Acá en la pared. Mira acá abajo. Acá hay como una mini silla. Sí. O sea, es que se pone acá la carne asada. Es una tabla quemada, ¿ves? Esa está bien, doctor. Yo también, ¿ves? Y ahí hay una canilla ahí que lo sirve. De este lado de la pared. Ahí está. Esa manía estáando desde que pañe la toda el cuerpo a cinco de ocho. Pero se fue que ya vengo, eh. No sé. Ahí seguramente eran los restos de una antena. Esos hierros ahí. que usaban seguramente para transmitir, tal y elegan todo eso, todo eso fiar que estaba allá lo usaba como columna, para sostener el techo o si no se cae, claro, el techo de chapa y cartón que seguramente tenía ahí está el, lo que usaba como, como se puede decir el coso azul, como el bidón de agua, viste ahí ponían todo el agua y le lavaban la ropa, porque no tenían lavarropa y también usaban el agua suce como para bañarse, ¿no? a ver, son las cosas, puede ser que, si está cierto yo creo que construyeron una casa mejor que esta, porque es una porquería y que construyeron más alto de la pared si después, bueno, ayer, esa es la ventana que están ahí, debe ser la cocina, supuestamente tiene ahí la manguera que va hacia adentro, debe ser la cocina y allá en la reja tenían colgado un pedazo de madera es que ahí lo colgaban a la web cuando se portaba mal y ahí puede ser el cuarto de la web pero, nunca se puede y allá más atrás, las rejas, bueno, mirá las rejas que eran en la calle, hay una cinta azul esas rejas que ni siquiera tienen por turnpasser para poder guardar el auto usaban dos rejas juntas para adaptarlas y, bueno, se forman más solas, pero la verdad es una vergüenza y acá había como una escalera, ¿ves? la que va un poco más abajo y allá, entonces, la verdad está blanca y le doblé un cuarto, supuestamente así como decía, la verdad... o, la roja de lástima lo que va allá, lo que va allá acá Things like this va a dejar un pedazo que se acaba con aún Es increíble, que qué niña es esto? aparte en la otra casa por lo menos tiene esas plantas grandes que simulan hacer palmeras y tiene una chimenea grande para el asado o para quemar gente ahora vamos a firmar la parte de adelante